y tomé unas ramitas de romero y unas cuantas cestillas de canela traídas directo y en vivo desde la isla puse la canela a hervir previamente en agua unos cinco minutos así hirviendo agrego el romero y procedo a apagar la estufa esto porque las infusiones sólo necesitan el agua caliente y reposo para soltar los nutrientes así pues retiro de la hornilla caliente y dejo reposar mi pócima toda la noche para usarla al otro día previamente al lavado saben que no me falta un prepú y en esta ocasión estoy usando el aceite de coco aguacate de trim así luce mi mezcla ya que se está terminando le grabaré como la preparo para los prepú de aceite previamente roceo agua al pelo para facilitar la absorción del mismo aplico en todo el pelo masajeo el cráneo y desenredo un poco ya con el pelo limpio o sea lavado tratamiento profundo y hasta desenredado procedo a aplicarme el enjuague tenga mucho cuidado con este enjuague ya que tiñe o sea mancha la bañera el romero se ha utilizado siempre para ayudar al crecimiento del pelo ya que estimula la circulación y combate la caspa este sirve hasta para oscurecer igual la canela evita la caída del pelo y aporta color al mismo este es el resultado no lo enjuague simplemente lo envolvía en una toalla hasta que se secara un poco mi experiencia el pelo no se sentía duro sino fuerte y miren qué brillo y hasta color tengo esto me despido espero que este vídeo haya sido de ayuda para alguien y hasta el próximo chao